Él me dejó y nunca más voy a creer Esto se lo devalió Él borrará mi tinterza Y ya se puede perder Y ya va a devolver Y al fin quiero que vuelva Y yo te invito a partir Y ya se puede perder Y ya se puede perder En mi corazón tristeza Mi alma de tanto llorar está muerto Por una ingrata mujer Que se dejó y nunca más voy a creer Esto se lo devalió En mi corazón tristeza Y ya se puede perder 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 Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias